LUMBAR PRODUCE Que más te he hecho Hay por venir la victoria Indica LUMBAR Yo Todas las monedas tienen doble cara No debes confiar en nadie Siempre anda con Yara Un día apuntas Al otro día te dispara Amistades duraderas Y las cuentas están claras Socio No hay que vivir del engaño Hoy que todos se creen La oveja negra del rebaño A la larga o a la corta Esa mierda te hace daño Todas las fiestas se acaban No todos los días es tu cumpleaños Vive tus experiencias No una peli ñaño Si te ensucias con fama De humildad Métete un baño Entre tantas caretas Ser real siempre es extraño Por eso ando solo Silente y huraño El fuck police Es por la represión A mis hermanos En las zonas mineras Los barrios Y los campos Que te quiten tu troncho Loco No es para tanto Que nos roben derechos Eso si debe indignarnos Mientras que a las compañeras Las tratan de brujas La trata generó ingresos Que la poli camufla Tú sigues viendo hoteles Encerrado en tu burbuja Mi rap no es de autoayuda Mi rap es una aguja Pincho tu mente Y te saco de ahí Pa' que esta mierda te joda Aunque no te pase a ti La empatía es necesaria Pa' salvar este país Pues hay niños en la calle Como mierda era feliz Pueblo vendado Por la prensa amarilla Periodistas vendidos Que la realidad maquillan Comercio canal en el cuatrito De esa pandilla Que te tiene adormecido Como loco con pastillas Pronto otras elecciones Te imponen favoritos Solo cambia al payaso Siempre será el mismo circo Sea quien sea Ese sillón está maldito Pero patria Tintillac Aún pide justicia Gritos Tintillac presente En cada lucha En cada protesta Colombia resiste Chile resiste